Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Nos acompaña en este espacio el senador de la República, Germán Martínez Cázares, con quien ya hemos tenido oportunidad de platicar en este espacio noticioso. Senador, como siempre, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniel. Un saludo a Querétaro. La verdad es que un honor estar otra vez contigo. Muchísimas gracias, senador. Y bueno, pues para platicar de muchos temas en relación a esta campaña política que ya comenzó desde hace varias semanas. Tú estuviste con nosotros aquí en Querétaro hace algunas semanas, donde tú lanzabas este reto a Santiago Nieto Castillo para que demostrara su residencia aquí en el estado de Querétaro. Parece que el tiempo te asistió la razón, porque apenas hace algunos días las autoridades en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le revocaron su candidatura. Es que es muy sencillo, no es un asunto personal contra él, es un asunto que tiene que ver con los requisitos que nos hemos dado para todos en la Constitución y que tienen que ver con que no nació en Querétaro, ni ha residido efectivamente en Querétaro durante seis meses, sino que ha residido en otro estado, en Hidalgo, sino que su domicilio lo tiene en otro lugar, sino que paga impuestos en otro lugar, no tiene un vínculo. Lo que la Constitución establece es que se tenga un vínculo con cada una de las entidades federativas, con Querétaro, con Michoacán, con el Estado de México. Él no tiene un vínculo de seis meses de residencia efectiva con Querétaro y no nació en Querétaro. Incluso se lo preguntó al Instituto Estatal Electoral en la campaña para intentar ser gobernador, cuando fue electo el gobernador Mauricio Curi, y el propio Instituto le dijo que no. Entonces, pues, se trata de cumplir la Constitución. No tengo absolutamente nada personal contra el licenciado Nieto. Oye, él ha dicho que hay un intento de desafuero técnico. Es el término que utilizó hace algunos días para referirse a esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que además, tengo entendido, ni siquiera está previsto el término como tal, desafuero técnico, y que es un asunto más político que otra cosa. ¿Qué decir frente a estos señalamientos que ha hecho de que le quieren tumbar la candidatura a la mala? Porque aparentemente, y según desde la perspectiva de Santiago Nieto, él va adelante en las encuestas para la senaduría en Querétaro. Pues lo de las encuestas yo no lo discuto, eso lo respeto, lo que digan las queretanas y los queretanos. El asunto es la ley, el asunto es la Constitución. No se vale vestirse de muñeco de amealco y ya decir que soy de Querétaro. No se vale bajo ninguna circunstancia inventarse un chistorete de desafueros y decir que lo están tumbando a la mala. Esas son réplicas que hace el presidente López Obrador y que a andarlas emulando le quedan mal. Arremedar al presidente no es lo que le va a dar la candidatura. Ya lo dijo el tribunal. En la sala regional tiene a salvo una instancia, pero por lo pronto él no es queretano para efectos jurisdiccionales locales en ese estado. Yo digo algo más. O sea, todos ustedes que viven ahí, tributan ahí, tienen su domicilio fiscal ahí, pagan impuestos ahí, pagan los servicios ahí, votan ahí. ¿Por qué va a ser alguien que no nació ahí en Querétaro representante por Querétaro? ¿Por qué va a ser alguien que no recibió en los últimos seis meses? Él tenía los seis meses, primero de diciembre del año pasado, y él renuncia a la encargatura de la procuraduría, a encargado del despacho del procurador de Hidalgo hasta enero. Entonces, se estaba recibiendo en Hidalgo en enero. Entonces, no salen las cuentas de lo que establece la Constitución. Nada de desafueros, nada de disfrazarse del corregidor que nació en la Ciudad de México y lo puso un virrey allá en Querétaro. Nada de disfrazarse, insisto, de muñeco de amealco y decir, ahora soy queretano. No. Se cumple la Constitución. Aquí no es de capechos, ni de contentillos, ni de ocurrencias, ni de andar arremedando lo que dice López Obrador. Oye, y parece que es un desaseo legal de parte, sobre todo una persona con la trayectoria de Santiago. A ver, fue fiscal especial para la atención de delitos electorales, fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Recientemente, como decías, estaba como encargado de despacho de la Fiscalía del vecino Estado Hidalgo. ¿Cómo por qué le pasaría algo de esta naturaleza a alguien que además, pues en esos encargos, se dedicaba a cumplir y a hacer cumplir la ley, aparentemente? Porque ahora no le conviene, porque ahora les gusta hacer la ley elástica. Yo digo algo más, Daniel. Algo que es de hecho, no es de derecho. Él estuvo aquí en las encuestas para ser jefe de gobierno. Estuvo encuestado para ser jefe de gobierno en la Ciudad de México, junto con López Gatell, junto con Omar García Harfus. Y cuando sale Omar García Harfus, se van porque piensan que Omar García Harfus iba a ser el candidato a jefe de gobierno. Y se van y buscan otro lugar. También estuvo en Toluca, también estuvo buscando otro lugar. ¿Por qué no buscó la senaduría por Hidalgo, donde trabajaba menos de seis meses? Insisto, en enero dejó. El tema es de leyes, no es de personas. El tema es de que nos vamos a respetar cumpliendo la ley independientemente de lo que querramos. Ese es el punto y nosotros, el PAN está insistiendo en el tribunal para que se aplique la ley. Nosotros no tememos, yo estoy seguro, absolutamente seguro, que se va a ganar las dos senadurías en Querétaro. Sin lugar a dudas, Querétaro se va a ganar, se va a repetir, porque Mauricio Curi está haciendo un muy buen trabajo, porque es querido, porque hay liderazgos correctos, porque hay liderazgos atentos, y yo en eso no tengo ni la menor duda. Oye, senador, y finalmente preguntarte también tu óptica de cómo ves el resto de las campañas electorales, lo que está pasando en el país, que desafortunadamente se ha empañado con la violencia ahora recientemente en el vecino estado de Guanajuato, donde, por cierto, pues Morena parece que está llevando agua para su molino, ¿no? Han hecho un escándalo muy grande en relación a un tema tan delicado como esto, pero no lo hicieron, ¿no? Quizá cuando también le han quitado la vida a otros candidatos morenistas, pero en estados que ellos gobiernan, ¿cómo ves tú toda esta situación y cómo puede empañar este proceso electoral? Daniel, es la elección más violenta y es el sexenio con más sangre, es el sexenio con más miedo, por eso Xochitl habla de quitarle el miedo al país. Yo en eso estoy preocupado porque la militarización de López Obrador no funcionó, porque los abrazos son para los criminales y los balazos son hasta para los candidatos y los muertos no tienen credencial de ningún partido político. En Marabatío, Michoacán, mataron a uno de Morena y a uno del PAN el mismo día. Entonces, yo sinceramente lo lamento, yo en eso tenemos un gobierno ausente que lo vimos en Taxco Guerrero con la muerte de una niña donde el pueblo se hizo justicia por propia mano porque está ausente, porque el gobierno, insisto, da abrazos a los criminales, porque no se asume a sí mismo como autoridad, porque no se respeta la ley. Ese es el punto otra vez, no se respeta la ley, por eso se le debe exigir a Santiago Nieto que se respete la ley y por eso se debe exigir que quienes son criminales vayan a la cárcel y quienes son criminales y matan y asesinan deben ponerse ante un juez. No es venganza, no es manos duras, no es violación a los derechos humanos, no es meter miedo, al contrario, es que todos vayamos a trabajar, que vayamos a la escuela tranquilos, en paz, sin odio y sin violencia. Senador, como siempre, un gusto recibirte en este espacio, si nos permites, vamos a seguir en contacto permanente aquí en tu casa, RR Noticias. Yo estoy a la orden, Daniel, cuando ustedes dispongan, aquí tienen mi teléfono, muchas gracias. Gracias a ti. A queretanas y a queretanos. Muchísimas gracias, el senador Germán Martínez Cázares, en RR Noticias.